Hola Jeff, ya tira la basura bro, puedes prestarme el destornidor por favor Tengo algunas herramientas en el sótano, usé esta llave para bajar ahí Ok, ok Ya voy a salvarte niño raro que no conozco, que yo era muy raro y muy chafa Porque está dentro de un robot que no sé cómo metió el conejo amarillo dentro de Pero yo te salvaré No bro, no le hables al escenario, vamos directo a la llave La guitarra del Lolo Uy, yo recuerdo muy bien que aquí antes había robots Yo recuerdo muy bien que antes aquí había algo Yo recuerdo muy bien que antes aquí había algo en la esquina Que apareció una mongoose, no sé si se acuerdan Yo recuerdo antes que aquí había algo, eh Ay brother, imagínate que te estás persiguiendo algo y tienes que usar una llave, sabes O sea, de que buscar entre todo tu inventario la cosa específica, sabes Mario Mario Aparece una batería debajo, ok Mira, vamos a apagar la lámpara porque ahorita no se ocupa tanto la verdad, creo No hay razón por usar las ventilaciones aquí, ya he usado demasiado la casa y ya Esta cosa está demasiado oxidada para usarla Me parece que estaba aquí debajo durante décadas Bueno, lo vas a querer o no, eh Lo vas a querer o no Es un maldito destornillador, brother Lo vas a querer o no No funcionará, ¿por qué no? Ah, ya entendí Ya entendí A ver, así de que vamos a usar el cerebro Vamos a usar el cerebro Si es el mismo lugar La pizzería del ball pit Que esta Pero años después Y es la misma llave y todo Tenemos que regresar al pasado Y usar el destornillador de allá Big brains Así la roca Ah, padre No viste, viste Viste, guacho Viste Yo insisto que había un robot ahí atrás No sé Mira, aquí donde estoy parado Aquí había algo Yo me acuerdo No, es que a mí no me hacen baboso O sea, yo me las sé O sea, yo me las sé todas Está bien desvanecido el dibujo La versión desvaída del mural Es aún más inquietante Eh, sí, un poco, la verdad Tiene razón ¿Por qué esta bola no se mueve? Ah, sí Ok, no hay nada por aquí Yo me pregunto En qué punto sería importante La lámpara, ¿sabes? O sea Porque sacas que la lámpara Sí te puede tirar un paro Para ver y todo eso Pero Pues es que realmente Hasta ahora no sea De que Uy, ya no está este vato Ah, no, ahí sí Ok, ok Yo te salvaré, carrerín Yo te salvaré Ya no llores Ya no llores Sácame de aquí Tranquilo, bro Chill out, man Chill out I'm here To save the day Motherfucker A ver Lámpara para ratas Llave del sótano Sí, la misma llave Uy, aquí sí está muy oscuro, eh Aquí sí es útil la lámpara No, no quería hacer eso No quería hacer eso No quería hacer eso No quería hacer eso Hermana Apágate, por favor Ahí está Eh, hola Golden Freddy ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Eh Voy a tomar este Destornillador Así No me No me asustes Por favor Ya me voy A la bestia Hay algo cerca Bueno Supongo que esto cerca Es el Golden Freddy Así que Ah, what the hell Parece que trataban de arreglar este Espero que se quede roto Para siempre No, hombre, no Se ve bien gacho Sí, no digas eso, bro La guitarra de Bonnie Se rompió Se ve muy gacha La pantalla Me da el presentimiento De que algo está mal Te salvo, bro Yo te salvo No, eso no Desarmador ¿Cómo tan siquiera Cabe todo el morro ahí? O sea Niño llorón Se llamaba, ¿sabes? Pensaba que iba a quedar Atrapado y para siempre Un segundo Estaba hablando con mi amigo Y luego ¿Qué fue eso a la burger? Oh, suena como él Puede estar en peligro Vamos, podemos encontrar Podemos encontrarlo juntos Olvídalo Salgamos de aquí Espera, estoy buscando a mi papá Es un hombre alto Con camisa azul ¿Lo has visto? ¿Quieres decir como un adulto? Oh, no he visto Oye, amigo Deciría poder ayudarte Viejo cielo Espero A la burger No te tropieces, carnal No te tropieces ¿Por qué vine por aquí? ¿Por qué vine para acá? ¿Por qué vine para acá? ¿Tenía que escapar? ¿Por qué vine para acá? Bueno, sirvió Creo Corrió tan rápido Hacia acá Que dije nada O sea De nada va a servir O algo así, ¿sabes? Ok Se va para allá Está en el otro cuarto ¿Vine para acá? No sé No sé, bro Básicamente hay que agarrar para arriba Y ya No sé ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Juga! Ok No hemos visto al papá A ver Con escapa No tuve mucho tiempo Para buscar al papá Pero primero necesito Empezar a mejor plan Lo siento, papá Mantente salvo Hasta que regrese Ok Oye A la bestia Ese sonido Siempre el objetivo Me saca de onda, bro ¿Cómo que? ¿Cómo que? Bro ¿Cómo que? A ver Ya estamos aquí Día 2 La casa de Oswald Mantén F Para recargar La lámpara De chill ¿Sabes? Desayunando Con la familia A la burger No Oh ¿Puede ser un sueño? Supongo que debería empezar el día Entonces Vamos a acariciar al gato Para buena suerte No te maldigas a ti mismo El gateto El gateto Ok Me encanta este juguete de robot Tiene un botón que hace Que se vuelva loco Y haga un montón de ruido Ok Lo sé para asustar a papá Unas cuantas veces Mientras estaba en el sótano Ok De hecho, sí Era el que aparecía En la noche Con el que podíamos hacer ruido Ni hablar ¿Cómo que ni hablar, bro? Nada más inspeccioné la ventana ¿Cómo que ni hablar? Estoy demasiado estresado Para dibujar algo en este momento ¿Qué pasa? Bueno, ahora mínimo Podemos explorar la casa Con libertad ¿Sabes? No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo para vivir A ver Ay, me voy a tropezar En mi casa Estúpida Ay Ok Mamá guarda Sus batas médicas Aquí En realidad Había una batería Escondida Bajo la ropa Aquí Menos mal Que esta vez Cabe más fondo Ok Guionazo ¿No? El teléfono de mi mamá Parece que hay unos mensajes De texto de ayer Ok Algunas fotos de mi familia Mamá y papá en Halloween Abuela sosteniéndome Cuando era bebé Ok I got no time I got no time to leave Mi hijo de sexto grado Se ha levantado Ja ja ¿Qué? Primer día de la escuela ¿Sigues dormido, muchacho? Espero que no Tengo un sueño muy raro Sobre papá No te preocupes Papá está bien Se está esperando En el comedor Uy ¿Qué? No A ver Uy, bro No parece ver nada más La escalera sigue aquí tirada O sea que alguien la movió Y dudo que haya sido la mamá Porque, ¿sabes? O sea O sea No es tanto porque O sea ¿Sabes? Que va a ser la mamá ya En ese baúl específico ¿Sabes? O sea Porque se cayó la escalera O se cayó cuando el vato Oswald la estaba usando No sé Encontró un número de teléfono Para la pizzería de Jeff 5, 5, 5, 5, 5, 53, 33 Ok Vamos a ver si tenemos ese número anotado o algo 5, 5, 5, 5, 53, 33 Tiene grasa por todas partes la llave Ok Boletos No hay señal No hay señal más clara De un verdadero gamer Que una pila de boletos Bro Me encantaría algún día ir así a un arcade Chido ¿Sabes? De que hacer un video o algo así Yendo a un arcade Así a nivel ¿Sabes? Arcade Y sacar un buen de tickets Estaría muy tryhard A ver Hola Oh Tal vez me saltaré el desayuno hoy Pero tu papá quiere desayunar contigo esta mañana Eh Quizás otra mañana Bueno No olvides tu almuerzo Para que no te mueras de hambre hoy Para que no te mueras Suena muy Las platas elegantes Solo los usamos en vacaciones Dice A Jinx le gusta sentarse ahí arriba Y vigilarnos mientras comemos Creo que solo espera Que dejemos caer un bocado que pueda comer Ok Hola Ay me tropecé Ay babosa ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué estás viendo? ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué? ¿Qué crees mucho? ¿Qué? Tiro perrón Tiro Jálate 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 Te crees mucho Una batería El vato viendo como agarro baterías Para pelear contra él Así Ok Mi hermano realmente estaba desayunando A ver A ver No entiendo muy bien Cómo está eso del papá y el conejo O sea la verdad Porque no sé si es realmente el papá Pero controlaron la mente Y el niño lo ve de otra manera No sé si realmente no es el papá Pero la mamá sí lo ve como el papá No tengo ni idea Estos son nuestros viejos maletines Hace mucho que Que no nos vamos de viaje Ok No parece haber nada nuevo La verdad Vámonos También parece ser que simplemente corriendo Puedes atravesar puertas y así O sea No puedes picarle a la E per se You know Bueno tú que carnal O sea ya háblate bien O sea ¿Qué quieres? ¿Qué quieres con mi mamá eh? ¿Por qué respiras así? ¿Tienes problemas de De respiratorios? No te preocupes bro Aquí te apoyamos Bueno Paso a retirarme Tingue usted a su madre Ya me voy Oswald No olvides tu almuerzo Ay Me está viendo muy feo ya Me está viendo muy feo mamá Ese conejo estúpido A ver Bueno Sobres Ya me voy Pasos un buen día eh Adiós Se siente muy raro Que un animatrónico Este claramente vivo En un juego de FNAF Y que no te haga nada ¿Sabes? O sea Bye bye Oh Ok de chill Oh Todavía tenemos grabado Zendrelix Contra Meca Zendrelix En el DVR Ojalá pudiera verlo Con papá en este momento Damn bro Ok Ok por aquí Si se puede pasar Está medio tight Pero si se puede pasar Eso Como dato Hay una foto De abuela En el instante Todavía vive cerca de aquí Mis padres no querían Que nos mudáramos Tan lejos de ella Una de las razones Por las que nos quedamos En esa ciudad Tan olvidada Ok Abuela Ir a la escuela Ok Escuela Escuela Electrónica Monterrey Cuanto más correos Oswald Más ruido genera That makes sense Ok Cuatro alumnos Por salón Bro Cómo está la infraestructura De la escuela Cuanto dinero Tiene enoje No puedo dejar De pensar En esa cosa O la pudiera Simplemente huir Uff ¿Quién podría Almorzar una hora Como esta? ¿Estás seguro De que eso Es una buena idea Jet? Puedes irte Si vas a ser Tan gallina ¿Qué es eso? ¿Un cuete? Ah si Oye ¿Quién lo hizo? Maestro mal pagado Decía Corre Bué Me pregunto Si ese chico Tiene más De estos Ok Un petardo Vale chicos Vamos a regresar A clase Unos tiros A la canasta Ahora ya Venga Ahora ya Venga ya A ver No sé qué Huelve la carne Fresca Eso sería Mi almuerzo Oswald El ocelote Se ha olvidado De cómo comer Eso era De lo único Que podías hacer Bien Ajá Bueno Dylan Ok Estudiante amante De los animales Mi familia Tiene tres gatos Estudiante celoso Ay me encantan Los gatos Estudiante amante De los animales Tengo dos perros Estudiante celoso Tengo un conejo Odio a los conejos Ok That makes sense Oh una batería Espero que todavía Tenga carga Ok No hay nada más Por aquí No está el conejo Vigilándonos Por algún lado De casualidad No parece ser Pues vámonos A la burquera Silencio chicos Recuerden que la campana Tiene que sonar Antes de que ustedes sean Libres Maestra Si necesitas algo Necesito No nada Señor Mecham Lo siento No te olvides De leer el capítulo 3 De tu libro de Estonia Tenemos que irse el viernes Si logro llegar El viernes No te olvides De leer el capítulo Mira huercos Si te olvidas De leer el capítulo Mi familia Suelera Al patrimonio Mi familia Solía ir al patinodromo Después del primer día De clases Al menos tú pudiste ir Yo nunca podré ir Ahora que no está Prefiero quedarme en casa Y jugar un rato A Fieldfort De todas formas Creo que quieres decir Empezar mi ensayo Sobre Washington Irving ¿No? Maestra Calles Estamos hablando De nuestros juegos Maestra Con todo respeto No se metan O sea Luego hablamos De la rosa Guadalope Pero No puedo creer Que realmente Hemos trabajado El primer día De clases Eh Hemos trabajado Hoy Let's go Qué buenos tiempos Ay A ver Oh El típico niño Que se robaba Las cosas De las mochilas Nada dividido Por la mitad Es nada Probablemente Un libro de matemáticas Alright Así de que Oh No hay nadie En el salón Lo sacaron A hacer formación O algo Vamos a robar Todo Validador de cupones 4 más 8 Ok No parece haber Nada más Así que Fuga Fuga dijo Laruga Ok Escuchar Concerja Hablando Con su trapeador Esta tarde Debe ser Debe estar Posido Por un fantasma Muy ordenado Ok Ey Eres un chico De cohetes El nombre El nombre Es Jet Y al mismo tiempo Es un buen sonido ¿Tienes algunas más Que pueda tomar prestados? Primero chico No puedes simplemente Cohete un petardo Son más bien De usar y tirar Bueno Entonces me puedes dar uno Tienes idea De cuánto cuestan Estas cosas Te voy a decir algo Normalmente Después de la escuela Estoy en la biblioteca Tráeme algo Que no pueda encontrar En ningún otro lugar Y quizás Podamos hacer un trato La biblioteca Ir a casa Tenemos más trofeos Que el equipo De la secundaria Si son por kickball De todas maneras ¿Tú qué? Animamos En el torneo De voleibol regional Sé que podemos ganarlo Todo este año Ok Acá Vamos a activar esto Dylan lo hizo una vez Y tuvieron que Acortar a la escuela Se metió en un lío Otra vez Hola ¿Has hecho un vistazo A ese nuevo juego? Rest Quest Mi papá me contaba Sobre los diferentes luchadores No sabía mucho Sobre la lucha libre Al principio Pero ahora sí Oh sí Oh yeah bro El trapeador El trapeador fantasmal Principal 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 of the thing La sala del director Uy no debería estar acá Probablemente Un artículo enmarcado El periódico escolar El titular se refiere Al momento en que ganamos Un torneo de kickball Si entrecierro los ojos Puedo ver mi casa Desde aquí Ok Papá siempre asistía A nuestras reuniones De padres y maestros Dudo que esta cosa Asista a esas Yeah Probably not Una araña La que te engaña Lolololololol Nada útil Solo basura No hay nada más En esta mochila Que puedo utilizar O sea Hermano Ok No vas a creer Lo que sucedió En clase de ciencias Hoy Intentamos hacer Un modelo de volcán Y explotó Por todas partes Sobre la profesora Diablo Eso hizo que la clase Estallara de encarcajadas Ala Ok No parece haber Nuevas noticias Simplemente Vámonos a la burger Uy Que tal si les Un libro Sobre como no ser Un fracasado Damn bro Ah Vamos chicas Dejemos de perder El tiempo Con esta nerd Somos demasiado Cool viejo Vamos a fumar Mota Y desperdiciar Nuestras vidas Vamos vieja No les hagas caso Dylan es simplemente Celoso porque sabes leer Ajá Gracias En mi antigua escuela También se burlaran De mi por leer Bueno entonces Deben ser muy tontos Si literal Leo un montón De ciencia ficción Que lees tu Mitología griega antigua Alright Oh He estado queriendo Llegar a eso Claro Ajá No es muy diferente A la ciencia ficción En realidad Se trata más de ser Valiente en situaciones Imposibles Oh Ok Ah veo la alegoría Que va aquí Esto con el juego Sabes De que Una situación imposible Es ganarle al Bonnie Este pero You know Bueno si alguna vez Quieres leer algo Con imágenes Estaré encantado De prestarte un cómic Oh si te gusta el arte Quizás encuentres esto útil Estaba ayudando a mi abuelito A deshacerse de algunos trastos Ayer y encontré Su viejo cuaderno De dibujos Hay unos dibujos Muy buenos ahí A ver No comas cerca de chica ¿Por qué empieza a oler mal? ¿Es ese dolor? Oh Problema de la empresa Número 83 Se retrasan las reparaciones E investigaciones Del torso interno ¿Por qué será? No quieren que revisen ¿Qué hay adentro? Nuevo comportamiento Agosto Chica está haciendo Nidos de basura Informa a todos los empleados De que toda la basura Debe ser retirada Antes de cerrar Deshabilitar el protocolo De olor Durante el día Para evitar que chica Robe comida Los niños lloran Si ven la boca de Lendo Claro No intentes tocar La guitarra de Bonnie Cualquier fallo En el sistema de voz Debe ser notificado A la gerencia superior Ajustar el bra El brazo Fracturó la espalda De un niño Otra Otra vez What the hell Ahí el Bonnie Con la guitarra Todo 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 Tú no eres Un rockstar O qué A la burger Porque ese es Un protocolo Ajustando de nuevo ¿Cuántas veces Ha pasado ya La bestia De que Bonnie El rompe espaldas Tomen niños Quieren rock Acaba Ok A ver Damn Que cool Pegar el sombrero A la cabeza Los niños No paran De robarlo Los tipos De arriba No se preocupen Por la seguridad Claro Las mandíbulas Siguen siendo Impredecibles Con los nuevos Modelos Porque siguen Gritando Acaba Ahí se puede ver El Lendo 01 creo Oh que cool Que nostalgia Que bonito Pero nunca He visto Esta parte Del juego Nunca Lo había jugado Yo Mantén los destellos Brillantes Lejos de la vista De Freddy Lo pone frenético Y arruina Los circuitos Nada de flashes De cámara Ok Básicamente Me están diciendo Que la cámara Ayuda a detenerlo Recuerda que Los ojos oscuros Están mirando La programación La programación De la IA Así que Freddy Persiga Los asistentes De la fiesta Bloqueando las puertas El técnico 2 Asignado A ver Ok La programación De la inteligencia Artificial Así que Freddy Persiga Los asistentes A la fiesta Bloqueando las puertas El técnico 2 Asignado Que de qué hablas No sé Ah bueno Pues iban a chambear El técnico 2 Ok El técnico 2 Sabe algo Donde está Ese cabrón sabe algo Me lo traen Por favor Si alguien sabe algo Es ese güey Freddy sigue intentando Quitarse su propia cabeza Técnico 2 Asignado A la burger Acá como Como el póster ¿No? Del FNAF 1 Así como que Tiene toda la mandíbula Así ¿Sabes? Sin delirios El técnico No se presentó Por quinta vez Nota para más tarde A la burger Aquí está pasando Algo raro De que la niña Ah mira Dibujas de mi abuelo Y literalmente Pura cosa bien rara A la burger De que Masacre en la pizzería O algo así No sé De que Cosas aleatorias Empiezan a aparecer En lugares donde No deberían estar Anima a otros A estar alerta Esto es una violación Del código de salud Si de hecho No es que le importe A los de arriba Más Si es literal A William Y así Pues no les importa No porque no les importe Por el dinero O así O sea O los trabajadores Si no es que literalmente No les importa Porque Tal vez William Está haciendo esto En sí ¿Sabes? Más cosas aleatorias Aparecen Y todo comienza A tomar forma En un montón Circular De hecho ¿Quién es este conejo? No es William Porque William Está haciendo su rollo Pero ¿Quién es este conejo De Into the Pit? Eso nunca lo he sabido Más cosas aleatorias Aparecen Y todo comienza A tomar forma En un montón Circular Se ha formado Un montón Con una hendidura En el centro Chica llevará comida Robada al montón Y se la comerá ¿What? Uy ¿Será que chica Le lleva comida Al conejo este? ¿Será que el conejo este Hace que las cosas Que se reúnen Así como la ball pit O lo que sea Donde haya un montón De algo Puede surgir El conejo Tal vez La última actualización De seguridad Arruinó la inteligencia Artificial Chica quedó atascada En protocolo De preservación Como mecanismo De De autoconsuelo Durante las rondas De seguridad Nocturnas Muerde Mantén los dedos Alejados M Alguien se metió En la caja De voz de Cupcake Y la programó Para que Gruña Se le ha pedido Al técnico 2 Que investigue Técnico 2 Perdido Bueno Se les convirtió En un circo Todos los robots O sea ¿Y Foxy dónde está? Quiero ver a Foxy Carajo ¿Dónde está Foxy? Nuevo modelo de guitarra Las cuerdas de Bonnie Ahora se rompen Al menos una vez A la semana Cambia las cuerdas Aunque estén intactas Para evitar Que se quiebren En el escenario Guarda las viejas Como respaldo ¿Por qué se romperían? Un animatrónico No toca realmente Las cuerdas O sea Es como que La caja musical Simula la guitarra No tiene sentido Pero bueno La dirección pidió Que todas las cuerdas Viejas se depositaran Fuera del sitio Debido a la demanda Pendiente Se pidió al técnico 2 Que las tirara En la fábrica Antes de finalizar El día Ok Probablemente no quieren Ser demandados Tras el incidente De electrocución Pobre niño Oh Básicamente un niño Tocó la guitarra O algo Y se electrocutó ¿No? Diagrama detallado Del ojo animatrónico Ok Diagrama detallado De capas de traje Traje completo Relleno O sea Eso no Endoesqueleto ¿No? Traje Traje completo Relleno Y endoesqueleto ¿No? Ok Traje completo Ok Pikachu Freddy Fazbear Con un cuerpito Y Roxanne Ah Quien sabe Que es esto La burger Eh Pero que chafa Y Foxy Que onda No Y Foxy Nah No me puedes hacer esto bro ¿Cómo que no sale Foxy brother? Foxy Foxy Nah Hell Nah La regaron Literalmente la regaron No los voy a perdonar Ir a casa Supongo que lo único que puedo Que puedo hacer Es ir a casa Y esperar que caiga la noche Ok Oye pues La neta está en chito tu cuerno Oye Ni hablar Solía ser una especie de técnico Así que solo son gravatos Y notas de su antiguo trabajo Sin embargo No quiero hablar de eso Se suponía que debía tirarlo Pero no quiero desperdiciar el papel ¿Sabes? Claro Ay Perdón Le pica refrescar en la página de Kiki Y por accidente Se cierra el juego A ver Ahí está Ja ja Si Por cierto Me llamo Gabriele Soy Oswald Es una Interesante libreta de bocetos Gabriele Gracias Ok ¿Qué es esto? Ir a casa A ver si le hablo otra vez ¿Qué pasa? Pon ese cuaderno de dibujo De buen uso No Si lo voy a hacer bro Esa información Vale millones Ok Sabemos Que a Freddy La tenemos que flashear Hmm Vamos a la fábrica A Freddy La tenemos que flashear A chica Creo que tenemos que Darle de comer O algo así A Bonnie Ah Espérate Otra vez Bolsa de almuerzo Un bocadillo de jamón y queso El almuerzo escolar Más emblemático No me la puedo comer Así que Chica No coma cerca de chica Si tengo comida Ah Pero le puedo dar la bolsa Del almuerzo Ojo No intentas tocar la guitarra Cerca de Le intentas tocar la guitarra Buena Y si toco la guitarra Buena Y se enoja Cualquier fallo en el sistema Ajá Ajustar el brazo Facturar la espalda De un niño A la Siempre que lo beso No sé por qué Me da como que Básicamente Si como cerca de chica Puede que haya broncas O le puedo dejar la comida No le puedo dar la comida No sé De Bonnie es tocar la guitarra De Freddy es flashearle Así con los ojos Del cupcake Que es básicamente No acercarse Y ya Ok No hay una manera De meterse a la fábrica O algo ¿Sabes? Hombre Si fuera yo Aquí literalmente Me llevaba Una que otra cosa ¿Sabes? Me llevaba No sé Me llevaba El Bon Bon ahí atrás Toy Bonnie No sé qué es De Trash Gang Eso parece ser Shadow No Eso es un Freddy Fazbear No sé qué es eso Eso parece ser El Garfio El Garfio De Foxy No estoy seguro La mano de Golden Freddy O de Spring Bonnie No sé qué es Un peluche de Foxy Ahí no sé De Freddy Ahora no A ver Vamos Vamos a la biblioteca Porque El niño este dijo Que estaba después de la escuela En la biblioteca Por si queríamos Cohetes o algo así Y siento que me va a ser útil A ver No, o sea Quería entrar A la biblioteca Uy Creo que se está haciendo Cada vez más de noche Pizzería Ya sé que Debería irme a mi Ah, bro Come on, man Déjame explorar Bro No, pues ya fuimos A todos lados Vamos a la casa Ni modo La casa de Oswald Hello Uy Mira, si salimos Como que el vato Está muy tranquilo Así de chill, ¿no? Pero si entramos Ya como que tiene miedo El vato Así como Ay Ay Qué miedo Ay, ay, ay Ay, yo no puedo A la bestia What the fuck Ay Uy A la burger Noche 2 La casa de Oswald Pulsa ahí Para acceder a tu inventario De artículos Ah, pues Bien, es hora de volver A lo de Jeff Creo que ahora tengo un plan Primero tengo que salir de aquí Vámonos Vámonos a la A la verga larga Vamos a intentar ir a la biblioteca A ver si ahora sí nos dejan entrar Ah, no tendría sentido Es de noche, claramente Pizzería Pizza Pasta Put it in a bag Celebrate To my house Hello ¿Qué era eso? Oswald Oswald Claro Hola Jeff No me busques problemas Ok I don't know why I don't know what you mean Bro But ok Bolsa de almuerzo Trampo para ratas Validador de cupones Ah, ok Oh, mira eso Máscara de Foxy Exotic Butters Un cohete La plantita esa del FNAF World Freddy, Chica y Bonnie Si tuviera un cupón Podría canjearlo por un premio Esa nada especial Se ve tan genial Tengo varios cupones Eh, nada más te aviso Carnal Si quieres canjear uno Literalmente con todo gusto Podemos meter Tenemos Tenemos de que 27 boletos Ah, una cosa son cupones Y otra boletos Ok No tengo el artículo A ver, me estás diciendo Que desarmaste o armaste La máquina para arreglarla Pero no puedes desarmarla Para abrirla Y agarrar las cosas No tengo el artículo Ok Matriz de rompecabezas Resolver el puzzle Huh Nice Eso fue rápido Éxito Tiempo cumplido Un minuto con tres Eh, está bien Supongo que es un buen tiempo I guess I don't know No sé cuál sea El world record La verdad Pero siento yo Que lo hice un buen tiempo No No sé qué Nada Ok Ahora vamos a intentar Vamos a ver si nos da Otra semilla o algo No sé No sé No sé Que lo hice No sé No sé No sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, estamos cerca. Embrow. Hmm. Hmm. Así la cara. Gracias. Nice. Nice. Oh, esta vez me tardé tres minutos, eh. Me gusta este puzzle, me gusta este puzzle. Un último intento, un último intento nada más, eh. Va. Vamos este ya listo, ponemos papa, lo hacemos así, lo hacemos así, lo hacemos alza. Pasamos este, acomodamos este aquí, así, así. Pasamos este aquí, este lo pasamos por acá. Vamos por así, 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 así. Vamos a ver. Vamos a ver. Oh, dammit. Vamos a ver. 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 Si No, casi dos minutos Aún no me puedo creer que lo hice en un minuto tres la primera, sabes, un minuto cincuenta y seis Otra, siento que se puede resolver desde el principio pero tienes que darle de cierta manera, sabes Y 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 El chefcito Me digas que me calme, sabes que tengo musofobia Parece distraído y paranoico Ok En la cocina sabemos que no se puede pasar, no? A ver Ok Pues Vamos a revisar otra vez por si las dudas el backstage, you know? No puedo agarrar esto aunque esté oxidado Ah, ahora que me acuerdo había una ventilación, espérate Parece que había una batería debajo Ok Estos se ven como en los juegos de los que siempre habló papá cuando nos contó historias de su infancia Uh Espérate, ahora que me acuerdo había una ventilación donde podíamos hacer el destornillador Ah, pero creo que eso es en la otra pizzería O no Sí, creo que sí, a ver Eh, no ha habido tantos sustos recientemente, eh Yo creo que nos van a agarrar desapercibidas en una de esas La voz que escuché antes, me pregunto de dónde vino Mira, hicimos tantas cosas que ya ni me acuerdo de cuál voz te refieres Oh, perfecto, las luces se apagaron Tengo que encontrar la manera de prenderlas nuevamente Te oigo Te oigo Con su permiso, me voy a esconder Uy Uy Cómo sabes, bro Cómo sabes Cómo sabes, literalmente no Ni siquiera me viste entrar, o sea Los ojos los tiene como blanquitos amarillos normales No sé qué significa eso, la verdad Ya se fue Golden Freddy Golden Freddy Encontrar a papá Tal vez sea mala idea salir Uy Si hubiera avanzado tantito más, sabes Tenemos este mapa Tenemos este mapa Al parecer este está cerrado, cerrado, abierto Ah, mira, hay una ventilación aquí Uh ¿Qué onda con chica, bro? Oigo más llantos El niño que salve dijo que probablemente sea su amigo Tal vez él y papá estén escondidos juntos Si ambos están atrapados aquí ¿Tendría sentido? Creo que ahí viene, eh Se escucha algo raro, como una grabación o algo así Se escucha algo raro, como una grabación o algo así Eso tuvo que hacer ruido de la fuerza Eso tuvo que hacer ruido de la fuerza Foxy Bro, quiero ver a Foxy, por favor Ha cerrado Debería abrirse ahora Ah Ah, nada más sirve para esconderse Ah, chico, ¿va a salir? Oh Ah, claro Pues sí, obviamente para transportarse por la pizzería Make sense Ay, 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 bro Olé Olé Pero le piqué salir, ¿sabes? Ok Ventilación Uy, ahí viene Ok, eh No sé si siga cerrada la puerta aquí Confirmado que está cerrada Porque la única opción entonces que tenemos es el arcade, ¿sabes? ¿Se pone en pausa cuando pongo el mapa? Freddy Fazbear's Pizza Freddy Fazbear's Pizzería Sí, creo que se pone en pausa Sí, creo que se pone en pausa Sí, se tardó demasiado en entrar, nada No tendría sentido que no estuviera en pausa, ¿sabes? Ok Uy Porque respiras así, bro A ver, ¿está abierto aquí? Cerrado Ah, bueno, aquí está abierto, eh ¿De dónde viene ese llanto? No sé de dónde saqué eso, pero bueno Dime, dime, dime que me puedo esconder en algún lado, brother, no manches La ventilación ¿Me lleva a algún lado? ¿Me lleva a algún lado? Ok Ok Vamos a regresar Espera, ¿está aquí el monstruo? No, creo que... La regué, la regué bien duro, la regué y súper duro No sé por qué hice eso No sé por qué hice eso Ah, tengo una idea Tengo una idea La ventilación no se abre, las cajas están bloqueando el camino Oh, frick Empújale, empújale Ah, shucks, man A mí lo que ahorita me da pendiente es que el vato se regrese O sea, que yo me regrese y que el vato esté ahí y me mate, ¿sabes? Eso es lo que realmente me da pendiente ahora mismo Uy Andate, boluda Uy Uy Se fue En una de esas que tenga chance debería ir al sótano y quitar esas cajas de ahí, eh Ok, una foto de Toy Bonnie A la burger A la burger A la burger Corre 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 A la burger Bolsa de almuerzo What? Levántate, ¿no? Ah, bueno De chill Bueno Esto es lo que quería al parecer Esa cosa siquiera tiene estómago ¿Cómo olía mi almuerzo desde tan lejos? Definitivamente hay un niño en la cocina Pero no puedo llegar hasta él hasta que traiga esa cosa de regreso a su extraño nido Si quiere comida tal vez puedo conseguir un trozo de pizza de Jeff Hablar con Jeff My name is Jeff Tengo que ver a Jeff ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? Ah, ya vale, ybur, creo que Uy, sí, dije, no, ya me había visto, se quedó parado, dije, ya vale, burger, ¿sabes? Oye, pero se me hace muy injusto, ¿no? O sea, que cuando ya te encuentras no te puedes ir por la ventilación, es como muy, bruh No tiene sentido eso, no hay sentido común en eso Cuarto de fiestas Oye, cuidado porque el cuarto de fiestas está cerrado, eh, o sea, no hay, no hay escapatoria, a menos que haya lugar donde esconderse o algo Si quiere comida creo que puedo conseguir una rebanada de Jeff para llevarla lejos de la cocina, ok O sea, como tengo que regresar Tengo que regresar desde el restaurante de Jeff Oye, maldita rata, ¿no? Ya hizo demasiado ruido, ¿no? A ver, aquí arriba está cerrado, creo Uy, tremendo escupitajo que me vente ahí, eh Uy Está cerrado No puedo mover la cámara, bro Ok, es salir Y ir al almacenamiento, la ventilación Y largarnos de acá, ¿sabes? Es que no sé dónde está Ahí viene, creo Ahí está Tú pásale, tú pásale No te pares, justo donde estoy No, no, síguele para allá, síguele para allá No, para allá no, bro, para allá no No sé si se fue para arriba o para al lado Y la neta sí me está dando un buen de pendiente A ver Tú pásale, 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 tú pásale tú pásale, tú pásale, tú pásale, tú pásale, tú pásale, tú pásale, tú pásale ¿Se escucha en la otra puerta? No sé si esperar un sonido de que abrió la puerta o algo así, ¿sabes? Aquí está cerrado, ¿no? Simón ¿Se escuchan paso? ¿Todo bien o qué? ¿Cómo andamos? Despiertas desde temprano, papu Sandy, bro Corre Ay, escóndete, boludo Uy, sabía que venía, sabía que venía Desveladita Damn, bro Ya sabía que iba a venir para acá Ahora el chiste es que se vaya para arriba Ah, claro Y él sí puede pasar, ¿no? Para mí está cerrada la puerta, pero para él no Ok, corre 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 Corre, corre Corre como el viento, tiro al blanco Ay, me tropecé Es que ando medio raro por la mudanza Yeah, bro Por cierto, ¿cómo sigues con eso? ¿Todo chilling o qué? ¿Qué onda, bro? Espero que todo esté yendo bien, hermano Tú ya sabes que todo va a estar bien O sea, al principio puede ser difícil Puede ser confuso Puede ser Hasta da miedo, ¿no? Por lo desconocido Cómo va a estar la cosa Pero Tú tranqui, bro Todo va a estar bien Vas a conocer mucha gente Todo va a estar bien Tú ve con la confianza Ve con el ánimo De que todo va a estar tranquilo Aquí siempre vamos a estar Para apoyarte, bro Oye, Jeff ¿Tienes alguna rebanada de pizza extra Que me puedas dar? Lo siento, muchachos Sabes que las cosas Han estado difíciles últimamente Si quieres algo, cómpralo Ok ¿Qué hago ahora? No puedo permitirme comprar nada Si pudiera tomar Prestada una rebanada En la cocina Tengo esta trampa Para ratas que encontré Apuesto a que la persecución De una rata Alejará a Jeff de la puerta Encontré la forma De provocar una distracción Ah, claro Ahorita esta señora Estaba diciendo Que había ratas En la puerta, ¿no? Bueno En sí Ratas en medio de la pared A ver Entonces vamos a poner La trampa de ratas Por aquí había ratas Uno En el otro Into the pit, ¿no? A ver Está cerrado Está cerrado Ay, no me digas Que tengo que volver Otra vez a la pizzería De Into the pit A buscar nada más Una rata, bro Necesito disargar a Jeff De alguna manera Ay, no me digas Que tengo que Dice Yo sé cómo puedes Tener el final Fregón ¿Cómo le hago, bro? ¿Cómo se consigue ese final? Oh, cinco espectadores Bienvenidos, bros ¿Cómo no hemos estado chilling? ¿O qué? Bienvenidos Brothers Bienvenidos No en qué hubiese Jeff hacer esto antes Ahorita mismo Tengo que encontrar Una rata Literalmente Ya tengo la trampa Para ratas, ¿sabes? Lo que tengo que encontrar En sí es la Una rata A ver Vamos a la dimensión De Into the pit otra vez Vamos al pito otra vez Into the pit Bueno, es que Si será necesario Arregla los videojuegos De ese mundo Ah, pues de hecho Ya lo hice, bro Espérate, déjame checar El inventario Mira, guacha Tengo la Una trampa para ratas Como un Jeff Necesita comprar más de esto Tengo Tengo O sea, ya con todo Lo que tenía aquí De que reparé Las maquinitas y todo Necesito conseguir Más cosas Eso sí Pero Todas las maquinitas Ok ¿El juego en sí es largo? O sea, si es muy largo El juego O no tanto Si Jeff no me da Una rebanada gratis Entonces tendré Que conseguirla yo mismo Necesito encontrar La forma de alejarlo De la puerta Es que mira, guacha Yo me acuerdo Uy Todos Todos Dejaron Sin arreglar Ahorita te los enseño Bro Pero ya tengo La mayoría De las maquinitas Arregladas Creo que me faltan Una o dos No sé dónde conseguir Las otras piezas Para eso Pero ahorita Ahorita la buscamos La manera Ok Me asusté A la burger ¿Cómo pongo la trampa Para ratas? A la burger Ya vale chompa Ya vale burger Hermano Uy Dice no manches Que hiciste las primeras Dos horas Me la pasé farmeando Cosas Literal O sea De que creo que En dos O en las primeras Dos horas No sé Así Me la pasé Agarrando objetos De todos lados ¿Sabes? De que del 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 cobertizo Así de Del papá ¿Sabes? Ah Está cerrado El cuarto de fiestas También Si es cierto Oigo alguien Allí adentro Pero la puerta No se mueve What? Oh la cocina Ah es que chica Está en la cocina Si es cierto Y ocupamos Atrapar a la rata Pero no se donde Poner la trampa ¿Sabes? O sea Aquí está la rata Pero no se donde Poner la trampa Ok ya se fue Ya se fue El estúpido Este Es imposible Que alguien se comiera Dos pizzas Mientras salía Corriendo De aquí Da miedo Ah claro Trampa para ratas Aún no estoy seguro De como Pero creo tener Una rata De bolsillo Vendrá En útiles Me alegra Haber encontrado Esta trampa No creo que salga Mientras esté parado De aquí Mejor me voy Hasta que regrese Si déjame Escondo bro Ahorita enseño Las maquinitas Primero vamos A escondernos Supongo que se va A escuchar ¿No? El O algo así ¿No? De que cuando Cuando se atrape Lo tengo muy bajito Porque la casa Donde estoy ahorita Ya es familiar Y si hago mínimo ruido Me regañan Tú tranqui bro Uy está abierta Ah tengo que Dejarme más Tal vez ¿No? Ok Tú tranqui No pasa nada Tú dale con calma Oh se escuchó Oh se escuchó La trampa De la rata Creo Continuar Snap Ok Snap Ah bueno Se escuchó La rata En sí A ver Igual y cuidado Porque puede ser Que la trampa De la rata Haga ruido O algo Genial Esa rata es enorme Seguro que va a espantar A alguien Cuidado No se escucha nada Vamos Juga No se donde está El bonilla La verdad Nada me da más miedo Cuando no puedo Escuchar donde está Escondete Boludo Pero que me vio O sea Me vio desde el otro lado Del mundo O sea Ok Por ahora no he fallado Ni una de esas Pero no la quiero ensalar O sea Lo digo Para decir que literal No les he fallado Pero yo sé que la voy a ensalar O sea Mejor no digo nada Ok Eso fue Corre boluda Corre boludo Encontré una forma De provocar una distracción Ok Está medio Curioso esto De tener que venir Así al Al otro Mundo De Into The Pit Y así para Para conseguir objetos Pero Vamos a ver Que tal resulta Al final Let's see about that Bro Ramiro Hay una teoría De que el pit Se culió La mamá ¿Por qué crees Que está la mamá Tan tranquila Bro Te imaginas Que es canon Es canon Oh dios mio A ver Tengo que distraer A Jeff De alguna manera Llegas tarde Chico No vendemos porciones Después del almuerzo Así que si quieres pizza Debes comprar un pastel entero A la burger Oh Estoy bien por ahora ¿Y dónde se supone Que tengo que poner La trampa Al lado de la señora Ok Esta debería ser suficiente Para distraer a Jeff Ah una rata Una rata sucia Una nueva rata En la ciudad Elegiste el lugar equivocado Amigo Dale Jeff Dale Dale La cocina Debería estar libre Ahora Solo tengo que colarme Agarrar una pizza Y salir corriendo Antes de que regrese Jeff Ok Hay un rata Ok Lo siento Jeff Intentaré Conseguir una forma De apagarte Batería Nice Ajá Pizza No hay nada más Por aquí Algo que deba Es un congelador enorme No quiero quedarme Encerrado adentro Ok A ver Para acá Migo Mínimo Para desbloquear La payarta No Para desbloquearle Ok Corle Corle Inventario Rebanada de pizza Una rebanada de queso Caliente y derretido De la única pizzaria De la ciudad Ok A ver Y qué pasó Con este cuate Por cierto Tengo el mouse Encima La pantalla Perdón Bueno no sé Si se vio Para empezar Pero Que pase Con la rata Bro Ay Toma Porque llora Esta señora La burglosa Ay no Le está pegando A la rata No van a matar Al Uriel Ay no Acaba No pues está bueno Vamos a Si corro Por mucho tiempo También me tropiezo O qué rollo No sé Ah por cierto Que esto Nunca pude conseguir Que papá Me contara Cómo era Este lugar Cuando era niño Ahora entiendo Por qué Ok Te imaginas Fíjate Esto no lo sé Esto no lo tengo Confirmado Pero te imaginas Que el chamaco Que conoció Te imaginas Que el chamaco Que conoció Al principio El Oswald Sea su papá Pero de niño Acá hay que Vaya pedazo De plot twist Corre boludo Regresate Regresate Vamos a esperar Tantito Porque si la regué A la burger Ramiro Cuántos objetos Tienes del papá Creo que Nada más Tengo uno Si nada más Tengo uno No me da Mucha ternura Esto Sabes Que me dan Ganas De obtener El mejor Final Para rescatar Al papá Y todo A traer Al pájaro Me conseguí Una rebanada De pizza Para esa gallina Debería llevar Al lugar Donde anida Ese bicho Solo espero Que no me encuentre Antes Ok O sea Todo es como De la perspectiva De Oswald Porque no se llama De que atrae A chica No Atrae al pájaro Como si Los animatrónicos Fueran una amenaza Desconocida Para nosotros En este personaje Buscalos todos Y no vales Burger No sé Dónde Encontrarlos Supongo Que están En la pizzería Antigua Tirados No Por ahí Tal vez Ay no No quiere jugar Bueno Ya que estamos No Parame 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 Están todos En la pizzería Antigua Todos los objetos Del papá O también Están en la casa O así O que andas No Largué bro Nuestra amenaza Es verdad De conseguir Hacer el final Malito O sea Simón Simón Pero de que O sea ¿Dónde se consiguen? De que se consiguen Así en la casa O se consiguen Todos en la pizzería Antigua O sea De que La pizzería moderna O sea O como O sea La pizzería bonita Pues O sea La de la Into the Pit ¿Cómo se ¿Cómo se ¿Cómo se consiguen? Cinco boletos Pues Puedes ganar Todos los boletos Que quieras Mira Me falta este Y Esta No creo que se pueda No No parece Dar señales De funcionamiento Esta También ya la arreglé Me falta un cupón Esta También no falta Arreglarlo Esta Tampoco Parece que Se quiera Arreglar O sea Ya tengo Casi Todas Arregladas Ramiro Mande Bro Ah Te puedo Te puedo Hacer un secreto Simón Bro Tell me about it A ver A ver A ver A ver Si vamos A regresar Por cierto Hay una opción De guardar O algo así Salir a la pantalla De título Oye Ese es Springtrap ¿No? Curioso Estoy muy nervioso Bro Ok Aquí vamos Otra vez ¿Por qué se va la luz cada que tiene chance bro? Uy 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 Están las cajas ahí Pero no las puedo mover ¿Cómo? Esas cajas Mira va a venir Va a venir No sé cómo sabe que estoy acá Pero va a venir En los videojuegos Si checas La puntuación más alta Verás GG O sea GG de Gregory Oh Ok No vengas Mira cómo sabe que estoy acá O sea Hermano Straight Up dijo Oh Yo creo que está acá el chamaco Oh Bueno es que también no había lugar donde esconderse atrás No Así que tiene sentido La puntuación más alta Verás GG O sea GG de Gregory Eso está muy curioso Sí o sea GG se puede entender como Good Game O sea De que buen juego Pero sí es cierto Gregory O sea Que De que Gregory ¿Sabes? Tiene mucho sentido Ok ok No sé Curioso cuanto menos bro A ver Session Info Está previo Así Vamos a la burger Como estas cajas Quiero mover estas cajas Porque la ventilación Esta es inútil Así o sea Oh mira Ranura para ficha Ok eso no lo había visto antes Ok Ok What the fuck Espera Eso significa que va a venir otra vez Porque yo no moví nada Mira una moneda Picho Un DLC de Into the Pit Que el niño Tenga una pistola Y salve un Pinky Pepe Acaba Te imaginas De que Into the Pit De que Into the Into the Arms O algo así No sé De que el vato agarra un rifle Acá Ahí viene Ahí viene Que rollo Ahí viene Espérate Por cierto No sé si ese borde Es porque Golden Freddy Está vivo O algo La verdad No estoy seguro Me da un chorro de cosas Este Golden Freddy Sabes O sea Claramente se ve Que está vivo O algo Pero Ok Ok ya Vámonos ya Perdimos mucho tiempo Atrae Al pájaro A ver El mapa Arriba está la cocina O sea Tenemos que Literalmente Subir aquí Al comedor Venga Oigo alguien Allí adentro Pero la puerta No se mueve Ok Sale que está abierta Pero no ¿Sabes? Tenemos que dar Toda la vuelta Ok Métete Acá en Juárez Son casi las 5 En la mañana Acá también Literal Faltan 2 minutos Para que sean las 5 Uy Aquí estaba Brother Míralo Y ahí está Golden Freddy Tirado De hecho Se me hace curioso Que Golden Freddy En sí En este juego Te ayude ¿Sabes? O sea Sea un apoyo Al esconderte En él ¿Sabes? No No quería regresar Bro Mira Te puedes esconder En él ¿Sabes? ¿Qué tengo que hacer? Escóndete Uy Ahí viene Bro Imagínate Que justo hubiera Puesto la pizza Para chica Y no hubiera Tenido chance ¿Sabes? Que tuviera Que regresarme Por otra pizza Nah No Pero así Papu Sandy Espero que todo Esté muy bien Bro Ramiro Es guapo Poderoso Ay Muchas gracias Bro Igualmente Igualmente Bro Éxito Aquí Aquí En esta comunidad Todos somos Chidos Todos somos Épicos Todos vamos A lograr Nuestros sueños Y lo que queremos Qué bueno Que te pasaste Por acá Se agradece Mucho Se fue A la cocina No tendría sentido Espera ¿Puedo pasar de largo? Ah Ok Me parece Me parece que Podría ser Devorado Por este Horno Oh Frick Ahí está Oh Ya se ha ido Por ahora Vamos a la salida Ok Eh pero No me digas acá Bro No estoy seguro Si Qué rollo Qué rollo Que este teléfono ¿Qué? Ese teléfono Parece carpinter ¿Por qué Hacer Rín? ¿Por qué Hacer Rín? A la bestia No sé si voy a poder Volver a entrar A la cocina Con eso De que Tira Tira A la entrada ¿Estás seguro Bro? ¿En serio? ¿No vas a venir? No Estoy buscando a mi papá Llevo una camisa azul Y tiene el pelo castaño ¿Lo has visto? No ¿Has visto a Chip? Estamos Estamos en la sala de juegos Cuando se cortó la luz No No lo he visto ¿Piensas que él? A la burger Bro ¿Cuántas veces Voy a tener que escapar De este vato A la burger? Escapa bro Escapa Escapa Uy Uy Esto estuvo demasiado cerca Ahí sí ¿Por qué no lo puedo encontrar? ¿Dónde no he buscado todavía? Mira En este cuarto Aquí En este Bueno no sé si se ve Pero mi mouse Pero al lado está la cocina A la izquierda está la sala de fiestas Y a la izquierda está un cuadrito Aquí en la pizzería nueva O sea La que se ve todo horrible No se ve nada en el mapa ¿No? Así Pero creo que en la otra En la otra pizzería Sí se ve Que ese cuarto tiene algo Ir a casa Creí tener un plan Pero ese condenado conejo Sigue volviendo Es hora de regresar a casa Casa de Oswald Ok Apenas dormí ¿Por qué no? No Bloqueó la ventana Uf ¿Qué quiere ahora? No Cerrado a martillazos Nah Bro No puede ser Estoy demasiado estresado Para dibujar algo En este momento Claramente Acariciamos al gatito Busca los mejores satélites Para disfrutar A tu viaje Quiste autocorrecta Andale Let's go ¿Qué ha pasado bro? ¿Qué me quieres mostrar? Una vez ya conseguí esa cosa No salí también la última vez No sé de qué hablas Mamá Guarda sus batas médicas Aquí A ver Vamos a ver si hay algo Del papá Aquí hay mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa No parece haber nada Por aquí Buenos días Oswald Está listo para desayunar Creo que se lo voy a comer El saldo de la escuela Ok Ajá Ajá Todos modos Es solo tu segundo día Todo se pondrá mejor Solamente hay que ir paso a paso Sí mod Encontré una batería Ok Encuentro puras baterías Pero no encuentro como Hoy es octubre ¿Verdad? Sí Yeah bro Ya octubre ya El año se está yendo de volada Ya va a ser Que octubre Noviembre Dicen Ah ya se va a acabar Nomás faltan dos meses Ya quiero que sea navidad A mí me encanta Cuando es invierno Porque se pone De que todo bien fresco Acá Las películas de navidad ¿Sabes? Muy genial la verdad En mi opinión Ok Ok Aménes Los platos elegantes Ajá A ver ¿Qué quiere el conejo? ¿Qué quiere el conejo? Oye no me digas Que se subió acá A Chihuahanta Está en la sala principal Lupe Espera Creo que no he checado También este Este cuarto Ok Uy Herobrine Puede que ahora seas del sexto grado Pero no puedes escapar De un beso de mamá Ok Pórtate bien hoy Oswald Recuerda Recuerda Y yo siempre Estamos aquí Tremenda traducción El día que hagas stream Y haya más gente Contará una anécdota Bien spooky Alright bro Ya lo dijiste Es una promesa bro Y yo quiero escuchar Esa anécdota spooky El papá Y se vuelve Herobrine Cuando voltea para casa Uy A la burger Ojalá me creyera Sobre papá Damn Pues si literalmente El papá no ha dicho nada En todo este tiempo Sabes Pues bueno Yo creo que por ahí Lo voy a dejar Porque ahorita En la neta Ya tengo que ir a dormir Y es demasiado tarde O temprano No es como decirlo Pero bueno Este Estuvo padre En si O sea De que Lo que llevamos de aventura Jugamos tres horas Sabes Ya Tenemos buen tiempo La verdad No es como decirlo